Un gustazo saludarlos, yo soy Andrés, director de Comercio Electrónico Global en Grupo Alibaba para México y también director de la Aceleradora de Negocios Digitales de Grupo Alibaba en México. El plan de hoy es hablar un poquito acerca de tendencias que estamos viendo nosotros desde Grupo Alibaba en China y que definitivamente estas tendencias que vemos en China en Grupo Alibaba son tendencias que empezarán a crecer en todo el mundo. Si vemos un poquito lo que ha estado pasando en los últimos 20 años con respecto al liderazgo de Grupo Alibaba en el comercio electrónico. Para darles un poquito de contexto, Grupo Alibaba somos la empresa de comercio electrónico más grande del mundo por GMB. El año pasado cerramos el año con una transversalidad de 1 trillion dollars. Entonces, eso nos hace la plataforma, el grupo de plataformas, el consorcio de plataformas digitales más grande del mundo y pues tenemos más de 800 millones de usuarios y el 80% del nuevo GMB share. Entonces, el grupo realmente se conforma de diferentes plataformas y hoy voy a estar tomando algunas de las plataformas y la forma en que estas están adaptándose a las nuevas tendencias que vemos en el mercado para aquellos que no están muy familiarizados con Grupo Alibaba. Su evolución empezó desde el 99 y realmente hasta el día de hoy pues tenemos 7 plataformas digitales. Somos líderes en Cross Border B2B con Alibaba.com, nuestra plataforma más vieja. Tenemos Alipay o que ahora se llama Ant Group, que es nuestro brazo financiero y es la gente mejor valuada en el mundo o el unicornio más grande del mundo. Tenemos Taobao, que es la plataforma de e-commerce más grande del mundo y es la plataforma C2C que está disponible en China. Aliexpress, que estoy seguro que conocen. Tmall, que Tmall es la plataforma B2C Cross Border más grande del mundo también. Sineau Logistics, el sistema de logística inteligente, agregación logística más grande del mundo. Un sistema de supermercados inteligentes y el tercer sistema de nube más grande del mundo. Entonces, eso es lo que conforma a Grupo Alibaba y varias plataformas ahí que estaremos ahorita abordando un poquito. Y algo que siempre es bien interesante saber es que cuando empezamos, empezamos en medio de una pandemia. Entonces, para nosotros no es nuevo los retos que tratan una situación como la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, creo que las tendencias que vemos desde Grupo Alibaba pues pueden servirle a muchos de ustedes. Un poquito de contexto todavía antes de entrar ya a los cinco puntos, para que vean más o menos el tamaño de una de nuestras plataformas, Tmall. Esto fue lo que pasó el 11 de noviembre del año pasado. Vendimos 74 mil millones de dólares en 24 horas. Esto es tres veces más de lo que se vendió en Black Friday, Cyber Monday, Small Business Saturday, Thanksgiving Day. Y juntos durante el 2019, todas las plataformas digitales al mismo tiempo vendieron una tercera parte de lo que vendió Grupo Alibaba en 24 horas el 11 de noviembre del año pasado. Entonces, para México yo creo que es un tema bien interesante y al final lo tocaremos, a pesar de que no es una de las tendencias, pero al final tocaremos la oportunidad que hay para México en este mercado. Y ahora sí, las cinco. El primero que notamos es el re-commerce, en donde el old is the new new, ya no es para los usuarios, ya no comprar usado no significa que no tienes dinero o que no te interesa la moda. Realmente ahora significa que tienes eficiencia, que tienes responsabilidad y que eres sustentable. El mercado de re-commerce se ha duplicado desde el 2017 hasta el 2020, llegando a casi 150 mil millones de dólares en China nada más. Y los usuarios en las plataformas de re-commerce en China crecieron 46.4% en el 2018, que es un crecimiento casi del doble comparado con el sector de comercio electrónico en general. Nosotros en Alibaba tenemos una plataforma que nació en el 2018 de re-commerce que se llama Idlefish. Y Idlefish es bien interesante porque es una plataforma en la que la gente puede intercambiar productos que ya no utilicen, desde ropa, refrigeradores, su coche, lo que sea. Esta plataforma, aparte, está conectada con otra plataforma de Grupo Alibaba que se llama Jim Accredit, que estoy seguro que la han escuchado en algún momento, porque en eso se basaron los productores de este programa de Netflix, que medio ahí como que ve futuros disruptivos a partir de la tecnología, el de Black Mirror. Y hay un episodio en el que la gente se califica y todo el mundo decía, ah, China es igual. Bueno, Jim Accredit es el sistema de Grupo Alibaba que da calificaciones a los usuarios a partir de diferentes actividades alrededor de su día. Y esa calificación te da, es como un buro de crédito, pero que utiliza muchísima más información para definir el riesgo de una persona. Y si tienes un rating alto, más o menos, o sea, el rating va como hasta 800 puntos, de 0 a 800 puntos. Y si tienes como 600 puntos, puedes recibir, o sea, te pagan incluso el producto antes de que venga la persona a recogerlo a tu casa para llevarlo al almacén, o para llevárselo al cliente final, tú ya recibes el dinero por tu producto, o tan siquiera un adelanto. Entonces, realmente es como el ecosistema de Grupo Alibaba está funcionando para alimentar esta plataforma de re-commerce. Y otra forma en la que se alimenta con el mismo ecosistema es a través de la forma en la que interactúa con Alipay. Como les contaba, Alipay es de Ant Financial, que es el brazo financiero del Grupo Alibaba, y es la fintech más grande del mundo. Y lo que pasa con los usuarios es que en Alipay hicimos un juego que tiene ahorita 400 millones de usuarios, en el que la gente va contando cuál, o sea, cada decisión que tomas en el mundo real durante tu vida, la aplicación te va calculando cuánto dióxido de carbono dejaste de emitir al mundo. Entonces, eso te lo da en puntos, se llama Green Power. Y esos puntos los canjeas por semillas y Grupo Alibaba va y planta árboles por ti. Entonces, cada vez que en vez de comprar ropa nueva, compras ropa usada, o cada vez que tu ropa usada la vendes a través de la plataforma, estás editando generar ropa nueva, eso se cuantifica con puntos, con Green Power, eso se convierte en semillas y eso te permite plantar árboles. Y desde el 2016 que existe Ant Forest, estos 400 millones de usuarios de Alipay tienen su cuenta y han plantado más de 60 millones de árboles, reduciendo más de 3 millones de toneladas de emisiones de carbón. Entonces, esto es justamente lo que les estaba hablando. O sea, la sustentabilidad, aquí pongo sustentabilidad, es the new black, porque a los nuevos consumidores digitales les interesa ver esto en las empresas. Entonces, es súper importante ver que podemos generar este tipo de actividades y este tipo de engagement con estas nuevas generaciones que están buscando una conexión de marca con las plataformas que utilizan. El segundo es Data Powered Product Launching. En Grupo Alibaba, el siguiente paso natural para lo que hacemos no era solamente tener la plataforma que le permitiera a nuestros socios poder intercambiar productos y servicios, sino también poder darles la información para generar productos nuevos a partir de la data que nos generan las plataformas. Tenemos 800 millones de usuarios y la data que se genera en nuestras plataformas pues es súper interesante para los vendedores internacionales, especialmente cuando quieren entrar a un mercado tan difícil, por ejemplo, como el chino. Pero realmente esto podría funcionar en todos lados. Por ejemplo, aquí puse una foto de unos sneakers con Chile y esto salió del Tmol Innovation Center, el TMIC. El TMIC es el centro de Grupo Alibaba que le ayuda a las empresas a diseñar y lanzar nuevos productos a partir de la data que generan las plataformas. Aquí les voy a pasar un video muy, muy corto para que ustedes puedan ver lo que hace el TMIC. Tradicional product development can be a risky and costly process for any company. Even with third-party market research, the best a company can hope for is that its product hits the mark. But there's a catch. Different consumers have different preferences. What might work in the U.S. may not work in, say, China. And who wouldn't want an edge in the world's most important consumer market? Enter the Tmol Innovation Center. The TMIC is helping brands better compete in China by partnering with them to develop products specifically for Chinese consumers. To design products, the TMIC starts with the customer, their preferences and feedback, rather than the traditional, top-down product approach. This is called new manufacturing. By using analytics from Alibaba's e-commerce platforms, TMIC can identify new product opportunities for specific Chinese demographics. Next, TMIC and the brand use that information to design a product with a higher chance of success. Then, the brand hands the blueprint off to a manufacturer. Before launch, TMIC helps brand the package, price, and test the product. It can even craft an advertising campaign. For two months, the new product sells exclusively on Tmol. The TMIC tracks performance so the brand can fine-tune the product before it hits the broader market. Alibaba is the biggest e-commerce company in China, so it knows what Chinese consumers want. The Tmol Innovation Center was created to help brands meet that demand. Como ven, la segunda tendencia que vemos es la generación de productos a través de la información que se generan en las plataformas digitales. Hemos recortado el proceso o el ciclo de creación de productos nuevos de 18 meses a 9 meses. Ahora, por ejemplo, socios como L'Oreal no crean productos nuevos para el producto chino si no salen del Tmol Innovation Center primero. Entonces, vemos que esto es una tendencia gigante porque se lanzaron 50 millones de productos nuevos en Tmol desde su creación. Entonces, es una plataforma muy interesante para las empresas para poder utilizar la data que generan y poder, a partir de esa información, crear sus productos y servicios. El siguiente social commerce no es nuevo, lo llevamos escuchando toda la vida desde el e-commerce, pero realmente estamos viendo cambios o diferentes formas en las que las plataformas pueden utilizar esta información incluso para ser más proactivos en la forma en la que buscan la interacción entre los usuarios. Como ustedes saben, los usuarios, y ya cada vez menos, o sea, los consumidores digitales cada vez son mucho más estrictos con las plataformas, con las empresas, con las marcas, ya no se tragan la publicidad ni la palabra de los vendedores. Los usuarios están acostumbrados a compartir información, links, hacen todo lo posible y entonces, o sea, evidentemente las plataformas tenemos que hacer todo lo posible para que interactúen entre sí. Hay veces que veo plataformas aquí en México que parece que no queremos que los usuarios salgan entre ellos, pero la verdad es que el objetivo es que entre más salgan entre ellos, más ventas se generan, entre más lo compartan, entre más le toman fotos, más fácil es generar ventas. Entonces, queremos que interactúen entre sí. En Taobao, que es la plataforma de comercio electrónico más grande del mundo, se han creado comunidades enteras, foros para compartir fotos e incluso se les dan incentivos monetarios a las personas para que recompensen la participación social. Se han creado más de mil círculos, se llaman Trends, que son círculos que todos tienen ahí un interés en común, como puede ser la pesca, los bebés, las bodas. Entonces, ahí intercambian ideas y tal. Pero, por ejemplo, conocemos Yahoo Answers y todo el mundo sabemos que el crowdsourcear Q&A no es nuevo. Lo llevamos viendo muchísimos años en donde la gente manda una pregunta a la plataforma o al foro y cualquier persona puede contestar. Pero Taobao lo ha llevado a un punto más allá identificando proactivamente quiénes son los usuarios que podrían dar la mejor retroalimentación de ese producto específicamente. Entonces, cuando un usuario manda una pregunta a la plataforma, utilizamos la data de la plataforma y algoritmos predictivos para ubicar dentro del foro quién sería el cliente o el consumidor que podría dar el mejor rating de ese producto. se hace una indicación, llegamos a los 12 candidatos potenciales y se les manda un push notification a través de la aplicación para darles aparte y aparte se les da una gratificación por contestar la pregunta en el foro pero porque ellos son los más adecuados porque lo acaban de comprar o porque saben mucho de esa industria. Entonces, eso lo estamos haciendo ahorita para que justamente generemos mucho más conversación en la plataforma. Después, el cuarto es live streaming y eso estoy seguro que ya lo han visto venir, lo ven venir, Amazon ya tiene de repente live streaming, si vemos que eBay de repente está empezando a entrar en live streaming, pero el live streaming en China realmente explotó desde el 2018. Ha sido una cosa impresionante. Siguiendo, por ejemplo, con Taobao, pues Taobao no es solamente una plataforma de comercio electrónico, es una comunidad de generación de contenido enorme. Hay más de 4,000 hosts que generan más de 150,000 horas de contenido al día. Entonces, las marcas internacionales ya le agarraron esto también y están empezando a traer la acción. Lancôme, por ejemplo, contrató a Villa el año pasado en el Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres, contrató a la live streamer más famosa y en ese día vendieron 1.5 millones de dólares. Hay otro live streamer que usa lipsticks y vende 15,000 lipsticks en 15 minutos. Pero no solamente las más grandes empresas, sino que también está padrísimo que el live streaming ayudó muchísimo a las comunidades rurales en China. Por ejemplo, en Alibaba nos comprometimos a entrenar 200,000 live streamers rurales que pudieran enseñar sus tomates, sus limones, sus naranjas y el 8 de junio del 2020 cuando estábamos en medio de la pandemia y en China pues también habían sido muy afectados, logramos vender 2,000 millones de dólares en productos agro a través de los live streamings. Se generaron 13,000 sesiones de live streaming que vieron más de 190 millones de personas. La verdad es que el live streaming ha cambiado totalmente la forma en la que la gente participa y interactúa con las marcas y con las plataformas. Porque también en el 11-11 del año pasado el evento que les decía de 74,000 millones de dólares se generó un fashion show que se llamaba See Now, Buy Now en el que Clarks o Guess o estas marcas tenían a los modelos por la pasarela y la gente desde su casa le picaba directamente a la ropa del modelo caminando por la pasarela y podía hacer la compra instantáneamente. Entonces, live streaming es algo que viene durísimo y es importante empezar a ver cómo podemos nosotros también aprovecharnos. Y vean a quién estoy hanging out with vean a quién estoy hanging out with en la parte, ¿viste? Lo que les decía de lo que hicimos durante el año pasado en junio ayudándole a la gente en comunidades rurales para poder utilizar las plataformas de live streaming y llegar a más personas. Y creo que la quinta tendencia más grande que vemos en el comercio electrónico y va un poquito ligado a todo lo que llevamos diciendo hasta ahorita. Creo que en cada uno de los cuatro puntos pasados hablé un poquito de este tema que es el tema de inclusión y responsabilidad en economía digital. Cómo el comercio electrónico tiene la capacidad de pulverizar oportunidades en todos los pequeños actores de la economía y los clientes y los consumidores alrededor del mundo están poniendo los ojos en las plataformas digitales y las tiendas para ver qué estamos haciendo para cerrar brecha digital y para permitir que estas oportunidades y herramientas realmente sean para todos. El comercio electrónico realmente y no lo digo porque lo crea lo digo porque lo he visto viví nueve años en China y he participado en la creación del proyecto de Taobao Villages y he visto cómo el comercio electrónico tiene la capacidad de permitir el autoempleo potenciar emprendimiento cerrar brecha digital y eliminar pobreza en las comunidades más vulnerables. En China por ejemplo el 40% de las personas viven en zonas rurales pero en el 2018 generaron más de 195 mil millones de dólares en ventas a través de 800 mil tiendas digitales que se crearon con el proyecto Taobao Villages. Ese proyecto ya lo trajimos a México desde el año pasado estamos replicando el modelo en el país ahorita en este momento estoy entrenando 300 certificadores de universidades públicas alrededor del país que están entrenando 6 mil estudiantes universitarios que van a intervenir 1.250 microcomercios en seis estados de la república apoyando a estos comercios en su proceso de transformación digital para empezar a utilizar data para tomar decisiones empezar a utilizar medios de pagos móviles empezar a subirse a plataformas digitales y vender en línea y poder tener operaciones que les permitan tener mayores beneficios por su producción entonces la inclusión es algo que todas las empresas que tenemos algo que ver con el comercio electrónico deberíamos estar buscando la brecha digital es algo es algo bien peligroso para nuestro país y es nuestra responsabilidad tener la conversación en la mesa todo el tiempo y antes de irme no quería irme sin decirles que algo que no es una de las cinco tendencias pero que espero que se convierta en una tendencia es el comercio electrónico transfronterizo de Amayoreo como ustedes saben Alibaba.com es la plataforma de comercio electrónico transfronterizo más grande del mundo y a partir de hace dos meses estoy dirigiendo la plataforma para México les quiero contar que tengo más de 300 mil cuentas de mexicanos que importan a través de Alibaba.com y tengo solamente 28 cuentas de mexicanos que exportan a través de Alibaba.com y eso queremos que se haga tendencia queremos que cambie queremos que los mexicanos empiecen a entender que ellos también pueden utilizar las plataformas digitales y llegar a sus compradores finales en todo el mundo en los más de 190 países en los que opera nuestra plataforma porque tenemos más de 20 millones de empresas que entran una vez al mes tan siquiera a nuestra plataforma a vender y necesitamos que los mexicanos sepan que también pueden venderles si ustedes ven mi plataforma van a encontrarse que tenemos más de 2 mil proveedores de tequila 6 son mexicanos y la empresa que más vende es francesa si ven aguacate tengo más de 4 mil proveedores de aguacate 4 son mexicanos y la empresa que más vende es americana eso lo vamos a cambiar entonces espero que ustedes tengan medio en hacer tendencia que el comercio electrónico transfronterizo sea parte de lo que los mexicanos podemos hacer también y ya creo que estos son mis 25 minutos la verdad es que generalmente esta es una conferencia de una hora pero me lo tenía que echar flash y pues les agradezco enormemente por haberme escuchado chau ¡Gracias!